Estamos a dieta Que piensas, intentan intentos Por el hecho de vivir, tío Estás abocado a que te enrome de esos rayos Como hacen los pelas Y luego qué Me prohibiréis la puta entrada Entraré con zapatillas blancas Si me da la gana Tanta jarra en tanta barra Te amarras, te atrapas Son macarras en la barra Con su parra enseñando las garras Mientras tú te haces un finger Yo tiro de Grindel Y traigo un flow de cinque Como sorpresa del Grindel Apartenso, circule Apierto qué Yo vengo a ras de suelo Como lo hace Rodney Mullen Soy un crápula en la capital Sin cúpula Que copula y estípula Me bebo las de copas y gesticular Espectacular Como lo que pueden calcular Para especular Los cabrones que nunca se nombran Venimos a pulular En tu auricular Psicodélicos os iluminan Mientras haces sombra Lo hago en un pispán Sobre un beat, un viking block Mi mano en zigzag Buscaba el ritmo hip hop Escucho a Big Bang Tío, vime croquing con Porque mi cabeza hizo Big Bang Al fumar del bop Mi boca hacha saliva Con labia sabía Llena de rabia No estés en babia Ni des un paso en falso Paso del escaso Caso a caso Me haces caso Payaso ya pasó Tus párrafos Duermen al raso No me limito Recito como el mito Que no busca el motivo Continuo Convicto Consigo Convictos Contigo Convicto Complico los escritos Y hago que tengan sentido Sigo Donde digo digo Quiero decir Diego Que dejo perdido tío Para controlar el juego Doblego mi ego Y aplasto tu ruido La diferencia es que está Suspenso Y yo suspendido Teme bien tu mente Sé que no comprenden Que soy aquel germen Que ha matado al ser Y pero esta mierda hierve Y tu rima es ver Men, men, men Otro segundón Como Antonio Salieri La nueva faceta De una vida sin careta Una maleta en la moqueta Por culpa de otra rabieta Otro poeta Y su libreta Idealizando este planeta Y una meta que nos reta Y es que no hay quien lo asometa Yeah, yeah, yeah Bring it on down Y una meta que nos reta